Igual como que me quiero ir de acá Me va a agarrar algo Me va a agarrar algo, 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 me va a agarrar algo Una cara, ¿quién togió la cara? Ay, hijo ¿De verdad voy a jugar con una raya en la cara? No puedo creer que vaya a jugar la primera vez al Minecraft con una raya en la cara Un XB Un XB ¿En dónde? En la frente Ya está, feliz Esto es terrible Vamos a tratar de lograr pasar el Minecraft de 0 a 100 ¿Qué nombre le ponemos al mundo de Cepita? Le ponemos Survival 1, ya fue Cepilandia Ah, Cepilandia me gusta Ay, Dios No, esta es la primera vez en mi vida que toco esto Ok, ok, rápido, rápido Acá tengo esto Lo primero, no morir Esto es muy emocionante Primero voy a hacer un hueco en la pared Y listo Después voy a hacer una casita de madre ¿Cómo abro el inventario? Hazla, eh Ok, buenísimo Chicos, lo logramos Hasta acá, Minecraft Muchacho Perdón, te voy a matar O sea, yo te quiero En realidad no te quiero No sé quién sos Pero necesito comida Y sos ¿Te puedes morir, por favor? ¿Por qué se está quemando ahí? ¿Por qué se está quemando ahí? Vamos a hacer nuestra casa provisoria Acá Convertirlo todo en tablones de madera ¡Para! Necesitas espada para hacerte Esperen, ya me estoy poniendo nerviosa Quiero hacer un hueco Ay, Dios Tengo miedo Siento que tengo siempre a alguien atrás Vamos a hacer más abajo ¡Ay! Creo que te mate Yo te mato, ya no tengo problema No puedo matar a un pollo Voy a poder matar a un esqueleto ¿Es de día? Sigue siendo de día Bien, vamos bien Ay, chicos, no hay nada que ver Jugarlo así Que verlo jugar Siento que me van a matar En cualquier momento Ok, esto es lo que tenemos hasta ahora ¿Está bien? Voy a agarrar más madera Por los dos Hacete un pico de madera Y buscá piedra para hacer las herramientas A ver, vos Así Así Ah, no me tenían, eh Y con esto no se puede, ¿no? Tendría que haber hecho así Así Y así Así tenemos este Mi idea era ir abajo, ahí Pero siento que me voy a morir Eh, siento que si bajo ahí No salgo más Bueno Ay, ay, Dios santo Estoy muy abajo Estoy muy abajo Ah, el pato ¿Los patos van a ser mi peor enemigo? Esta Ay, pato Correte Después Salí Salí Perdón, te prometo No era mi intención Pero bueno Bien Listo, conseguí piedra Agarrá tres de piedra Y hace un pico de piedra Así mirás más rápido Ojo Bien Ah, ay Es de noche Es de noche Es de noche Yo Tengo piedra suficiente para hacer un horno Negativo El plan es bajar rapidísimo Agarrar piedra Toda la que se pueda Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Dale, por Dios Agarrá eso Me voy Fue un placer No tengo antorcha ¿Puedo hacer antorcha con lo que tengo? Según mis cálculos ¿Pero qué te pensás? Vamos a quedarnos acá un ratito Podés hacer carbón vegetal con los trocos Y de ahí haces antorchas Primero vamos a hacernos comida Para no morir No, no, no No saben lo que... ¿Por qué no hay música? Música Uy, está todo el mango Muchachada No me ven Pero vamos a picar para abajo Porque Vegetta me enseñó A picar para abajo No directamente para abajo Porque podemos morir Pero para el costadito No voy a ver nada ¿Yo qué estoy diciendo De cavar para abajo? No me voy a arriesgar Y voy a... Hacer de cuenta que veo así No viene nada, ¿no? ¡Ay! ¡Yo me olvido! Acá se pueden generar monstros también Retirada, retirada, retirada Retirada, totalmente retirada Ok, capaz es un momento Que necesitamos para reflexionar Un día y una noche En total duran 20 minutos Teniendo en cuenta Me voy a matar acá un rato, chico ¿Me la juego? ¡Es re de noche! Tengo mucho miedo ¿Me lleva a aparecer algo? No duermo No salgo nunca más de acá No salgo nunca más ¿Cómo era esto? Así y así Ay, qué miedo que da eso Por favor ¿Lo mató? Si abro uno no me pasa nada Si abro otro no me pasa nada Está arriba, está arriba literal Vení por acá Dale Está ahí ¡Es de allá! Se habrán muerto Tengo miedo de que haya algo Así que... Ok, no hay nada Vamos a... Nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús ¡Ah! Altura, la altura La altura siempre es buena Me voy a morir ¿Y mi casa? Bueno, acá me muero, ¿eh? Sépanlo ¿Zombie? Voy a hacer una gran torre hacia arriba ¿Cómo bajo después? Me mataré Así yo puedo ver de lejos Ok, vamos Esto lo veo de lejos El árbol más cerca es este ¡Ah! Vamos a talar otro árbol Yo escuché el zombie Me va a matar ¿Me pueden dar, por favor, fruta? ¡Eh, manzana! Lo que yo quiero hacer ahora es Un cofre para empezar a dejar todas las porquerías que tenemos Bueno, todavía no llegó la noche Voy a bajar acá Eh... Para buscar hierro Porque, como dice Vegetta A mí me gusta Me gusta encontrar... ¿Me das desconfianza? ¿Qué querés que te diga? Lo siento ¿No hay nada acá? ¿A por afuera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cobre! Los patos, la verdad... Me dan mucha desconfianza Mucha Me estoy alejando mucho de mi casa Yo me estoy haciendo la que sé No hay nada acá Voy a tener que buscar otra mena Voy a buscar si hay otra mina en algún lado Entonces, voy a agarrar mis cosas Y me voy a ir Igual allá hay una montaña A ver, vamos para allá Llegué aquí abajo de la Minecraft para... ¡Ojo! Ahí me muero seguro ¡Un panal! ¿Lo puedo agarrar? ¿Puedo agarrar el panal? Me van a picar las abejas, ¿no? Yo no quiero que me piquen las abejas Yo sé que a las abejas no hay que molestarlas Los patos están sobrepoblando Mmm... No, esto no No es bueno, claro Ay, mi atorcha Uy, salí Uy ¿Se está oscureciendo? Sí, sí, sí Me voy de mi casa Me fui Ay, no llego Dios Dios, Jesús Ay, no llego Reza, Malena Reza Reza Ay, no llego Necesito correr ¿Cómo corre? Ayuda Ay, salí ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corro, chicos? ¿Cómo corro? Me va a morir Correte, correte Tengo un bloque Tengo un bloque Soy un fail Ay, Dios Ok Eh, es de noche Yo no pienso salir allá Estamos todos de acuerdo Genial Vamos a hacer lo siguiente Tapar esto Eh, vamos a hacer un cofre Doble nos da La nuestra Ah, ahora empieza la música Andate para abajo Dale a minar por la noche Sí No es para alarmarte Pero la cuarta noche Que ahora a mí se aparecen los phantoms Ya me alarmaste igual Tranquila Sí Me quiero ir abajo Con comida Con todo Ok Así Esperá Voy a agarrar esto también Vamos para abajo Me da un miedo igual esto No Necesito carbón No vos Ay no Estas escaleras Me ponen tan nerviosa Uy, soy más lenta Para esto Bueno No hay nada Buenísimo Ay, el pico Se va a morir Bueno Se muere el pico Y subimos Me voy a asustar Hasta con el ruido del pico Rompiéndose Imagínate Yo no bajo más No bajo más No bajo más Bueno, a ver cómo Escucho de este lado Ay, Dios Fue un placer Venir hasta acá Pero me voy Me voy a ir lentamente A ver acá ¿Ya es de día? Es de día Igual es como que me quiero ir De acá Me va a agarrar algo 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 Mi solución es ir para arriba Siempre Ay, me da mucho valor Ay, Dios ¿Dónde está? Dame, decime que lo mato Re Acá arriba Casi me agarró un palo ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tengo que poder matarlo Yo puedo Bueno Yo lo Me llevo La mesa de crafteo ¿Cómo era con la W? ¿Dos veces? Ay, corriendo Así me siento muy No voy a mirar para atrás No voy a mirar para atrás ¡Una vaca! No voy a mirar para atrás Porque te escuché Vaca, perdón Tengo un miedo De verdad O sea, no puedo tener tanto miedo Es que yo nunca Yo nunca jugué a los juegos En primera persona Siempre veía que los jugué a otra persona Vamos al agua El agua El agua es nuestra amiga Busca ovejas Tienes toda la razón Caballos Hola Quiero ser su amiga Te doy una manzana 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 Déjame, dale Va, se va a mal Mirá que lo mato, ¿eh? Mato a tu amigo, ¿no? No, espera, espera Un cachito, un cachito Te quiero decir algo Te quiero decir algo Te quiero decir una cosa No hay ovejas Casi Escuchame No te vengo a vender nada Solo te quiero a vos Una Una No, no, vení, vení Un cachito, un cachito Dos Perfecto Y una más Y ya tenemos una cama Tres Listo Bueno Acá me voy a hacer mi casa Mi casa la voy a hacer Me voy a llevar esto Porque si Carbón Yendo Voy a matar estas vacas Dale, vení acá Esto es carbón, ¿no? Yes Bueno, acá vamos a hacerme la casa Definitivamente Ay, música Eso me faltaba Gracias Igual se re fea Minecraft Necesito que mi casa sea bonita Por lo menos No te pido Increíble Pero por lo menos Que sea linda Te siguen el agua No hay monstruos del agua Porque si no No jugaría este juego Ni lo que Se viene la noche Cerrame acá Te lo pido Por favor No, encima que no sé manejar esto Cerrame, cerrame Te sientes Ay, qué horrible Que queda esto Oh, Dios Toma ¿Quién te ju? Una noche ¿Quién te ju? ¿Cómo andan? Se me está por romper el pico ¿Hay monos por la costa? Un calamar Bueno Vamos a Muriendo de miedo En este momento A ver qué hay en la cima De nuestra De nuestra montaña Uy, el cardumen de peces Ahí Los pollos siempre me dan Mucho miedo Eh, sí Seguro Vení a atacarme Si querés venir Vení Yo te espero acá ¿Por qué me dan tanto miedo? No, es terrible esto Mirá Todo lo que me costó subir Tengo que volver a subir de nuevo Dame la flecha Yo la quiero Bueno ¿Y qué hago ahora? Voy a explorar Pará Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Ah, pero puedo hacer un waterdrop Arre que no es un waterdrop Porque hay agua ahí Pero La puedo hacer alto Total, me tiro el agua Y no me muero Bien Y acá podemos observar ¿Eh? Qué hay A nuestro alrededor Nada Bienísimo A la una De los a tres Waterdrop Uff Casi que no me sale Ok Bien Calamar Bueno Si podés fabricarlo Che En la versión que estás ¿Tenés para hacerte escudo? Si podés fabricarlo cuando puedas Así sos vero espartana Arre Lindas vistas Eh, no sé cómo hacer escudo ¿Puedo hacer escudo yo? ¿Cómo era el escudo? ¿Así? No Ah, igual Es buena esta Uh La siria Mirá lo que Mirá todo lo que tengo Necesito hierro Necesito hierro Todo lo que pido Hierro No Allá Miren lo que tenemos Dios Me va a dar algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Ya lo habían visto Ahora vas a tener vecinos Yo voy a vivir ahí, eh Yo voy a vivir ahí No me importa Dale por Dios Nadar rápido Es lo único que te pido Ahora sí Hola Yo también te quiero ¿Puedes ser mi casa esta? Gracias Sí, bueno Te voy a dejar afuera Perdón Es que necesito una ca... Yo te explico Yo te explico Yo te explico Yo te explico Yo sé que esta es tu casa Pero necesito una casa Si querés me voy ¿Me voy? ¿Puedo ver lo que tenés en el cofre? Primero Ay, no te enojes Gracias No sé lo que me dijo Pero parece que estaba muy enojado Brote de no sé qué esto No, no quiero ¿Por qué no quiero esto? ¿Me puedo quedar acá entonces? Señor Ay, ay Pero vos no podés vivir conmigo Es... Bueno No Claramente se hace de noche Y yo allá no voy a estar Señor Usted Se tiene que ir Porque yo Soy una mujer Soltera En este momento Pero no quiero nada Con nadie ¿Se puede ir por favor? Andate porque te rompo la cama Por favor Bueno, ¿y si duermo en el piso de arriba? A ver ¿Hay piso de arriba? ¿Hay piso de arriba? No hay piso de arriba Pero vamos a hacer piso de arriba Bueno, Horacio Bienvenido a mi vida Vas a ser mi vecino de abajo Es así Yo con ese señor no voy a dormir No sé quién es No sé qué intenciones tiene De su vida Nada, nada Yo Así no Así no se puede No, pero si no me dejas dormir en tu casa Porque estás vos ahí Requear a su casa ¿Dónde iba a estar? A ver, esto te lo talo Uh, disculpa Situación súper incómoda, Horacio Pero Estaba haciendo unas reformas en el techo Y bueno Caí Acá Te prometo que ya me voy Disculpa, eh Disculpa, eh Voy a vivir acá Paderman Te puedes ir Que quiero dormir Bueno No importa Vamos a hacer un cofre Tranqui, tranqui Esta va a ser nuestro Nuestro hogar por mucho tiempo Vamos a hacernos una puerta No entro acá Bueno, no importa ¿Hay algo acá? Hola Uh, están persiguiendo ahí un aldeano Mirá el golem Cómo les da De todo Me puede entrar cualquier cosa Me puede entrar cualquier cosa Me puede entrar cualquier cosa No me dejas poner una puerta No me molestes No te hice nada No me molestes No me molestes por favor Me agarres calofríos En todo el cuerpo Ok Vamos a quedarnos así Uy, no Yo no puedo Yo no puedo con todo esto Vení creeper Pero venía acá cerca del agua Vení 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 Primera muerte de un mob Hecha totalmente bien Bueno Listo muchachada Ya está, basta Ay, me olvidé que tenía esto en la frente Muchachada Nos vemos en el próximo stream Un saludo gigante Y nosotros Nos vemos En el próximo stream Pero hasta entonces Luces Fuera Bring it on Oh yeah Oh yeah Oh yeah